Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más al resumen de las carreras de Hípica TV, hoy estaremos transmitiendo Goldstream Park, Laurel Park y Golden Gate Fields, disfrútenlo. Este por fuera, la número 3, tío, mira, aquí está la raya, ganó el 3 por fuera. En el segundo, Blade of the Kings, tercero para John Forzali, cuarto para la yegua Perfellit Intum. Cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, Union, Humor se une a la pelea, está por la parte externa en el tercero, Talker se defiende en punta, Union, Humor por la parte externa, se sigue acercando contra la puntera, Talker está adelante, Union, Humor por fuera, inmensa la número 5, la va a pasar de viaje con Xavier Pérez, la número 5, Union, Humor y no puede perder, saca un cuerpo, ahora dos, ganó Union, Humor, segundo para Talker, tercero Goa Amanda que partió mal, cuarto para Fresenwater, quinto bastante lejos, Kashimai, última para la número 2, Angel Grace. Eymabelle cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, domina Bash la competencia, Eymabelle está en el segundo, en 47, 4 para la media milla y 1, 14 para los 6 furlones, escapa la yegua Bash, la pupila de Rodolfo Sánchez con Julian Pimentel y no puede perder, sacando más y más ventaja esta yegua, trae ventaja de 5, de 6 cuerpos y va a ganar galopando, les va a meter la recta sin tocar la Julian Pimentel, ventaja ahora de 8, muy fácil, va a ganar Bash la tercera competencia, ganó Bash la número 1, en el segundo a unos 8 cuerpos, la número 5, Ian Dancer, tercero para Eymabelle. No praise the boom cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, Kanji Shai en punta, ataca Jericho March por la parte central de Kanchi, Bustov hace lo mismo, mientras que el tercer es Barbarco consigue el pase y trata de meterse en la pelea, Kanji Shai se defiende en punta, Barco por la parte de Esterra trata de comprometerlo en los metros finales, domina Kanji Shai con Julio Correa, insiste Barco por la parte de Esterra, está 2 cuerpos y sigue insistiendo, dominando Kanji Shai, Barco por la parte de Esterra, sigue insistiendo contra el puntero, Barco contra Kanji Shai que se defiende, domina Kanji Shai, insiste Barco y aquí está la raya por dentro, ganó Kanji Shai. Segundo Barco, tercero Mainut, cuarto para el Off-League Game. ¡Gracias! Unchon por fuera, por dentro, Turbin por la parte de Esterra, corre mucho y entre los dos aparece Gil Paco que trata de regresar. Unchon por dentro, por fuera, Turbin corre mucho, inmenso Turbin, ganó Turbin número 10. Segundo para Unchon, tercero en Brick Lake, cuarto para Gil Paco. Smart Royalty lucha en el primer lugar cuando van a ingresar ya a la recta final del Aurel Park, 45-1, parcial para la media milla, está en punta Correjón, trae ventaja de un cuerpo sobre Smart Royalty que está en el segundo lugar, en el tercero aparece Zig Report, Correjón está en punta, ataca por la parte de Esterra, Smart Royalty hace lo propio, el número 5, el ejemplar del Zig Report, pero está crecido Correjón con Jorge Ruiz, va a ganar Correjón, ganó Correjón. Segundo para el 2 Bar Royalty, tercero para el ejemplar de Zig Report, por fuera. ...a buscarlo por la parte de Esterra con Trio Verduce cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park, está en punta de El Driven, trae ventaja de dos cuerpos, insiste Trio Verduce y totalitario, se sigue acercando por la parte interna, empieza a despegarse de El Driven con Roberto Rosado, insiste totalitario por la parte interna contra el puntero, totalitario contra el 7, el ejemplar de El Driven que se defiende, El Driven trata de ganar de punta a punta, ganó El Driven, segundo totalitario, tercero Trio Verduce, cuarto para el ejemplar Galatians. ...por la parte central de la cancha, el ejemplar Stormy Hong Kong, y entre ellos está el 2, el ejemplar Marco Aisland que trata de buscar un pase cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park, está en punta del 3, el ejemplar Majid, no encuentra el pase Marco Aisland y trata de resistirse también, triforgole, dominando Majid la competencia, Marco Aisland entre dos trata de buscarlo, dominando Majid la prueba, insiste Marco Aisland por la parte central de la cancha, y el 4, triforgole contra el puntero, Majid se defiende en punta, insiste triforgole por la parte externa, pero se les viene de punta a punta el del Salle de Seibel, ganó Majid, segundo el 4, triforgole, tercero Marco Aisland que se complicó toda la prueba, no tenía el pase. Cuando van a ingresar ya a la recta final del Aurel Park, Majid Princess está crecida en punta, ataca por fuera Wicking Flyer, desde el tercero intenta meterse la número 6, la llego a Jugger Girl, está crecida la número 8, Majid Princess, ataca ahora la número 7, la llego a Snipetti contra la puntera, Snipetti por la parte central de la cancha, contra la puntera, Snipetti, inmensa la número 7, la va a pasar de viaje, ganó Snipetti, y segundo Majid Princess, tercero Wicking Flyer, cuarto para Trimidin Grey. Regresamos el próximo jueves 28 de marzo con dos hipódromos Ghost Dream Party Golden Gate Fields a través de Ipica TV. Gracias por ver el video.